No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres subir, honrar la vida. Hay tanta pequeña variedad, en nuestra tonta humanidad, en cegucidad, merecer la vida es seguirse vertical, más allá del mar, de las caídas. Es igual que nadie la verdad, en nuestra propia libertad, la bienvenida. No, permanecer y transcurrir, no nos ha hecho presumir, porque no eres yo mismo que te vi, honrar la vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!